Hola como están amigos de YouTube, el día de hoy espero que se encuentren bastante bastante bien El día de hoy yo estoy muy feliz porque tenemos un nuevo video para todos ustedes Y pues como ya vieron en el título del video, el día de hoy tengo una misión Que es encontrar a Luisito Comunica para que nos firme el libro La primera misión del día es ir a comprar el libro porque aún no lo tengo Y la segunda misión del día es ir al aeropuerto y esperar a Luisito para ver si nos puede firmar el libro Vi que estaba en Guadalajara, entonces pues hoy es el último día que va a estar allá Va a llegar aquí a Ciudad de México como a las 4 y media más o menos Entonces ahorita son las 12.43 exactamente Así que tengo que ir corriendo por el libro y después tengo que ir al Espérenme tantito porque se me antojó un aguacate Amigos escucharon que se me antojó un aguacate y vean lo que me regalaron Me regalaron un aguacate exactamente Y pues se lo vamos igual a regalar a Luisito Comunica Yo creo que va a ser el regalo más raro que le han dado en la vida O quien sabe pero pues yo se lo voy a llevar a Luisito Comunica y le voy a decir que le regalo un aguacate Y bueno ahora si les decía lo que tengo que hacer ahorita es ir a comprar el libro Para después ir al aeropuerto en un rato más y pues esperar a que llegue Luisito Esperemos que sí llegue porque ya van varias veces que vamos al aeropuerto Y no lo puedo ver pero esta vez me siento con suerte Vean de hecho aquí tengo el pin que me regaló Y pues eso me da más suerte Aquí traigo la mochila que ya me firmó en unos videos atrás Así que probablemente el día de hoy tengamos suerte Y lo podamos ver de nuevo para que nos firme Y que todo esté chido Igual al rato voy a ver a un amigo allá Y pues vamos a intentar cumplir esta misión Primero acompáñenme por el libro Vamos a esperar un ratito Porque todavía estoy algo lejos de la plaza Pero ahorita que ya esté por allá Seguimos grabando ¿Ok? Sí, güey, soy youtuber ¿Qué onda? De hecho estoy grabando ¿Quieres salir? No, güey Solo te sigo en Instagram Por mí Ah, ok Ah, ah, ahora Disculpe, estoy buscando el libro de Luisito Comunica ¿No? Ok, gracias Ah, ahí está Aquí está El libro de Luisito Comunica Vamos a comprarlo Y se lo vamos a llevar Bueno amigos Pues ahora sí ya estamos listos Ya tenemos el libro El plumón Y el aguacate Y pues ahora sí ya nada más Hay que esperar otro ratito más Para poder ir al aeropuerto A buscar a Luisito Comunica O de hecho Podría irme ya Porque no sé cuánto tiempo Haga de aquí al aeropuerto Pero En lo que llego Y todo eso Pónganle ustedes Que haga como Una hora o dos horas Más o menos Y podríamos estar un rato más En el aeropuerto Ahí pues esperando A que lleguen mis amigos Y todo eso Para después Pues Tomarnos una foto Con Luisito Comunica Y hacer que nos firme el libro O Puedo ir a la plaza Hacerme menso un ratito Y después ya irme Cuando sea un poco más tarde No sé amigos Yo creo que voy a Voy a decidir ahorita Y nos vemos en un ratito Cuando ya vayamos En camino al aeropuerto Esperemos que Veamos a este crack Ahorita Para que nos firme el libro Y Pues salga todo chido Bueno amigos Pues acabo de llegar al aeropuerto Hace un ratito Así que pues ahora ya nada más Hay que esperar a mi amigo Y a Luisito Para que Firmen el libro Y nos podamos ir felices Y contentos Yo pienso que el día de hoy Vamos a tener suerte Y si lo vamos a ver Son las dos y media Faltan exactamente Dos horas Para que salga Luisito No sé por qué llegué tan temprano Ya tiene mucho Que no venía aquí Tiene aproximadamente Unos cuatro meses Que no venía Justamente a este aeropuerto Así que no sé Quise llegar temprano Para dar así unas vueltas A ver qué había Por si Me decían que iba a llegar Alguien más O algo así Pero pues no veo a nadie conocido Así que Pues vamos a seguir esperando A Luisito aquí Y a mi amigo Vamos a esperar a que llegue también Para pues después Ir con Luisito Bueno amigos Pues Luisito Comunica Acaba de llegar Nada más que tengo Mucho peligro ahorita Porque Mucha gente Llegó Con él Entonces No sé si alcance a lograrlo Ahí rayos A ver si lo logro Vamos a ver si lo logramos Listo Me regalas en una foto Gracias Gracias Luis Gracias Ay Ay Perdón Mi plumón Mi plumón Falta el plumón Perdón 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 De verdad Amigos Me firmó el libro Falta darle El regalo Le trajimos Un aguacate Ay Donde rayos Está Espérenme 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 Los voy a poner aquí Tante Déjenle regalo Esto Alguien agarró El plumón Alguien agarró Acabo de perder Un plumón Luisito Ese es mío Ese es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Te regalo un aguacate Un aguacate Amigos Le di un aguacate Luisito Ok Me acaban de regalar Un aguacate En el aeropuerto Ok Un aguacate Pistolas de silicona Un aguacate Sus regalos Están muy raros Ustedes Están muy raretes Borros Luisito Amigos Logramos el objetivo Luisito Nos firmó el libro Y le regalamos El aguacate No sé por qué Le di un aguacate Pero pues Es un regalo Chido Otro regalo Raro De los que Le han dado Yo creo Solamente Luisito Comunica Amigos Me sorprende Demasiado Como Luisito Siempre les da Foto Absolutamente Todas las personas Que vienen a verlo De verdad Ahorita Ya incluso Llegó su Uber Y sigue dando fotos Es algo Muy chido Luisito Siempre trata bien A todo el mundo Y pues Debería de haber Más youtubers Así amigos Porque hay algunos Que son medio Payasos Amigos Logramos el objetivo Luisito firmó Mi libro Vean Ay Se lo voy a enseñar Perdón Es que estoy grabando Con una mano Y con la otra Estoy grabando Es que estoy grabando Con una mano Y con la otra Estoy sosteniendo el libro Pero vean Aquí está Traje el plumón Del color De las letras Del libro Para que se vea chido Ahí está Y pues Ahora sí Ya lo logramos Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y si fue así Que por favor Se suscriban al canal Y compartan este video Para que más gente Lo pueda ver Me gustó mucho Ver a Luisito Comunica De nuevo Logramos que nos firmara El libro Y Pues Cumplimos el objetivo Síganme en Instagram Y Nos vemos En otro video Chau